Dios, se llama Canto Arena Hoy continúe tomando rumbo a mi región Clavando señas, descifrando encrucijadas Mi cuerpo sigue practicando su cuestión Cruje mi hueso y se hace la palabra Hoy continúe domesticando la razón Lleno de asombro ante el día sucedido Proyecto un rápido boceto de la acción Trazo versiones que capturo del olvido Por eso canto Arena, roca que luego es multitud del agua buena Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna He puesto filo al anhelante corazón Arrojo estrellas a mellarse contra viento El sueño ha desencadenado la canción Y la canción de hoy es toda curamento La prisa lleva maravilla y lleva error Pero viajamos sobre rueda encabritada He despertado en el ojo del ciclón Cuento millones de agujeros en mi alma Por eso canto Arena, roca que luego es multitud del agua buena Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Hoy continué tomando rumbo a mi región Con dulce látigo de abedra en la conciencia Hoy me perdí a amar con mi planificación Pero gané lo que partió con la prudencia Hoy continué dándole cuerda a mi reloj Con timbre atado sobre número invisible Poco me importa donde rompa mi estación Si cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto Arena, roca que luego es multitud del agua buena Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Canto Arena, roca que luego es multitud del agua buena Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna No es ninguna Juntos Que! X En X Pero Pero X X X X X